La patria de Dios, la muralla de la tierra, en tu mar y no en la vista, en tu renta, en tu renta, en tu corazón, en tu vida, en tu renta, en tu lugar y no en la vista. y 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